El rescate de Regina por Gabriel Barnett Este es el planeta Tatooine El exoplanet Digo Yo soy el gran origen de la mano Porque le tiene el cuestionero de una hat Gabriel, ayúdame ¡Claro! Tengo mi espada láser y mi pistola ¿Puedo disparar a nuestros conflictos? Estoy rescatando a Regina ¡Va a caer una ninja en las cabezas! ¡Va a caer un espada láser y se va a destruir! ¡Va a caer un espada láser y se va a destruir! ¡Gracias Gabriel! ¡Que nada! ¡Gracias Gabriel!